El Hobbit Bueno, así lo hago un poco en orden cronológico a la historia, ¿no? Del rollo del Señor de los Anillos A ver El señor Tolkien Escribió las novelas del Señor de los Anillos Y El, digamos, lo del Hobbit sería un poco como No sé, un tente en pie, ¿no? Algo como para ir abriendo boca En realidad es como si fuera el tráiler Del Señor de los Anillos, ¿no? O sea, es como Si fuera un prólogo largo, ¿no? De lo que vendría siendo el Señor de los Anillos Que es la idea, digamos, un poco más poderosa y tal En el Señor de los Anillos se nos relatan unos hechos Que vienen directamente influenciados por el Hobbit Y por lo tanto No hace falta que hayamos visto el Hobbit, ¿no? Para entender el Señor de los Anillos, ni mucho menos Pero bueno, sí que está bien sabérselo, ¿no? Bueno, se agradece Sin embargo, bueno, aquí se ha hecho lo siguiente El señor Peter Jackson cogió El Señor de los Anillos Y hizo las tres adaptaciones La Comunidad del Anillo Las dos torres Y el retorno del rey Y, bueno, ya se iba rumoreando Desde hace tiempo, ¿no? De que iba a haber una precuela de esto O sea, de la adaptación de El Hobbit Y bueno, al final salió esta película El Hobbit Un viaje inesperado Pero, ¿qué pasó? Todos sabemos que el señor Peter Jackson Es un productor Y director que hace para las masas Comercialmente Y pim pam O sea, este tío No es que sea O sea, no le estamos pidiendo que sea El tío más original del mundo Simplemente Bueno, la gente va a ver sus películas Porque confía en que este tío Vamos, el potencial que tiene este hombre Es llevarle el dinero donde tiene que llevarlo Es decir Él le da igual La pasta que se tenga que gastar A los sitios a los que tenga que ir Y al reparto que tenga que recurrir Él Si quiere adaptar algo Ya sea fielmente O a su manera Él lo hará Tendrá que ser todo Al cien por cien Como él quiera Y, bueno Le funcionó perfectamente Con el señor de los anillos Por eso la del Hobbit Era muy esperada ¿Qué pasa? Que, bueno Él ya tenía bien pensada la idea, ¿no? Pero, bueno Desde la última parte del señor de los anillos Han pasado años Y, bueno Estábamos ahí A ver qué pasaría Bueno, sí Sabíamos que iba a llegar La gente ya estaba plenamente satisfecha Con la del señor de los anillos Por eso Y entonces el señor Jackson Dijo Pues aquí os traigo la del Hobbit Pero Ha pasado una cosa muy curiosa El Hobbit Está pensada para ser Una película Que sirviera de precuelo A las otras, ¿no? Pero Yo no sé si fue Antes de empezar a rodar O al poco Que de repente Va el señor Peter Jackson Y dice No, no Es que en realidad Una película Van a ser dos Coño Claro, a ver Esto O sea, si el señor Jackson Hubiera dicho desde el principio Van a ser dos películas La gente hubiera dicho Vale Pero Si tú dices que va a ser una Y luego dices de repente Que van a ser dos Al poco de empezar La gente se preguntará El porqué de esto, ¿no? Claro, si tú estás diciendo Que una obra como el Hobbit La puedes adaptar En una sola película Aunque sea de tres horas Y tú dices Que esto va a funcionar ¿Por qué de repente Dices que vas a hacerlo en dos? Aquí se nos ve El plumero del que era el dinero Pero bueno Y de repente va Y nos dice Que no van a ser dos Sino tres Hace poco lo he mencionado O sea Otra trilogía De precuelas El señor de los anillos ¿Sabéis a qué me huele esto? Esto huele a Guerra de la galaxia Señores Si, si, así O sea La guerra de la galaxia Sacaron la primera trilogía Y luego la segunda trilogía Que era una precuela ¿No? Ya se tenía dicho Que van a ser tres y tres Vaya Aquí ha pasado casualmente Lo mismo Y ya que menciono La guerra de la galaxia Quiero sacar Mi propia conclusión Bueno El señor George Lucas Tenía a LucasArts ¿No? Para sus películas de Star Wars Y bueno Mientras tanto El señor Peter Jackson Sacó las del señor de los anillos ¿No? Se hizo una pasta impresionante Y la gente dijo Que esta era una obra de ficción Fantástica De decirle la La cosa Pues que La guerra de la galaxia Es del espacio Y de la tecnología Pues en vinagre Y esto es de mitología Seres imposibles La edad media Magia Etcétera Pero ambas Funcionan perfectamente ¿No? Y entonces De repente Ahora ha salido esto De que el señor George Lucas Ha vendido LucasArts A la compañía Disney ¿Vale? Pero es que La compañía Disney Ha dicho que van a haber Tres películas más De la guerra de las galaxias O sea Otra teología Bueno Por lo menos Eso se tiene pensado ¿No? Yo lo veo así Yo creo que el señor Peter Jackson En cuanto yo A esto de que hay más películas De Star Wars Se le cerró el ojete Pero de una manera impresionante Y dijo Hostia 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 Sí, sí No vamos a negarlo El señor de los anillos La de Peter Jackson Y la guerra de las galaxias De George Lucas Han sido Por lo positivo y negativo Siempre, siempre, siempre Siempre O sea Salió una comunidad de fans Para una Y una comunidad de fans Para la otra Y bueno Fue Enemistad forever De frikis Eso Bueno Yo no estoy en ningún mando Yo es que a mí me gustan las dos A mí me gusta más La guerra de las galaxias ¿No? Por unas cosas Y por otras Pero para nada Voy a decir Que es mal El señor de los anillos ¿No? Como hacen algunos fanboys Entonces Llegamos al punto este De que el señor Jackson De repente Dice que se van a hacer Tres películas Precisamente después De que Salga esto de la Disney Pues que queréis que os diga Es muy sospechoso O sea Yo creo que el señor Peter Jackson Ha visto esto Y ha dicho Hostia, hostia, hostia Si saco una película Me sacaré pasta Pero entonces Vendrá la Disney Con la de Star Wars Sacarán tres Y se van a forrar Y me voy a quedar atrás ¿Qué hago? Ya está Sacaré tres películas Y así Repartiremos el jamón En tres trozos Y me va a llegar la pasta Por tres bandas distintas Yo lo veo así claramente O sea Este tío Ha sido listo Y ha dicho Bueno Pues mira Así puedo profundizar Más en la historia Y de paso Saco más dinero Más bien Ha sido lo segundo Así que bueno Nos van a llegar En forma de tres películas Claro Yo creo que ha pasado aquí Una cosa muy peculiar Y os explicaré El qué Bueno Después de esta larga introducción Que poco tiene que ver Con lo que es la película Vamos a hablar de la película Del hobby Bueno Como es una precuela Nos cuenta los hechos Que narra Lo que pasó Lo que le pasó A Bilbo Bolsón El tío de Frodo Antes de que hubiera Toda esta aventurita De Frodo and Company A destruir el anillo único Bueno La historia nos sitúa Bastante antes De lo de Bueno Ni siquiera de que hubiera Todo este follón Con Sauron Y tal En realidad se nos explica Como en Erebor ¿No? El sitio Vamos El reino principal De los enanos Pues eso era una ciudad En pleno apogeo ¿No? Como los enanos Viven de la minería Y de extraer minerales Y otros artefactos De la tierra Pues la ciudad Estaba que se salía ¿No? Era un sitio cultural Y de calidad de vida Muy grande Pero ahí estaban los enanos Hasta que un día Encontraron una gema Muy extraña ¿No? Muy peculiar Que emite una luz Muy bonita Bueno El rey se la quedó Ahí encima de su trono ¿No? Y parece que eso le trajo Bastante prosperidad al reino Pero el rey se empezó A corromper Quería más oro Más oro Más oro Más gema Más poder Más poder Y llegó un momento En el que bueno La verdad es que había Bastante tensión ¿No? Dentro del mundo De los enanos Y de repente Llegó un enorme dragón Que los dragones Sabemos por la mitología Que les gusta El oro ¿No? Les gusta Asentarse en cuevas Y tener ahí un montón De oro Y piedras preciosas Que no quieren para nada Pero les gusta Estar rodeados De su esencia Entonces llega este dragón Y ataca la ciudad Los enanos No tienen casi Una oportunidad De defenderse Los elfos Que son otro linaje No intervienen En ayudarles Pese a que Había bastante armonía Y bueno Los enanos Se sienten Traicionados ¿No? Por el resto De pueblos De la tierra media Y tienen que abandonar Erebor Toda la riqueza El rey muere Se va a toda la mierda Entonces ¿Qué pasa? Que ese palacio Ese enorme sitio Donde había estado Al pie de la montaña Erebor Donde estaba todo el oro Ahí se ha quedado el dragón Pero todo el oro Y toda la riqueza Se ha quedado ahí Lo cual es propicio Para que vaya cualquier saqueador O interesado en quedárselo Y se lleve lo que hay dentro ¿No? Entonces llegan Los orcos Los amiguitos Los principales antagonistas ¿No? De la trilogía El señor de los anillos Lidadados por un albino Hijoputa Y enorme orco Y bueno Pues pretendían eso Saquear la zona Pero claro Los enanos querían Lo que es suyo ¿No? Se hizo una guerra Muy sangrienta Hubo un montón de bajas Por los dos bandos Y parece que se consiguió Se consiguió No derrotar Pero sí Aplacar el ataque De los orcos Y los enanos Y los orcos Quedaron enemistados Y todo se queda Como en un suspiro ¿No? O sea todo Bueno Corre el aire Y bueno La cosa queda así como Turbia ¿No? Nadie puede entrar ahí Porque está el dragón Custodiándolo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces llegamos a la comarca A Hobbiton Ahí está el señor Bilbo Bolsón Que es el tío de Frodo ¿No? El protagonista Bueno Uno de los principales pilares Del señor de los anillos Y bueno Como nosotros sabemos Él consigue el anillo Único Que se lo roba A Hollow Y todo este rollo Del anillo Italia Lo explicará en la review Del señor de los anillos Entonces bueno Estaba el de esto De que Que ocurre con Bilbo ¿No? ¿Cómo encuentra el anillo? ¿Por qué razón Un hobbit tan sedentario Vago Y simple Como Bilbo Iba a salir de la comarca En busca de aventuras Bueno De repente Mientras Bilbo está ahí En su amada choza En su madriguera Llega Gandalf ¿No? Bueno Vemos como Bilbo Va escribiendo sus memorias Y entonces llega Gandalf Y Gandalf le propone Una cosa Que bueno La verdad es que La ignora bastante Hasta que se le presentan Un montón de enanos En su casa Empiezan a tragar A Eddo lo que tenía Y bueno Y al final Gandalf le explica la situación El dragón está ahí en Erebor Y entonces Él lo que quiere es Formar un grupo Con estos Valiosos y valerosos Enanos Que son todos veteranos Del combate ¿No? Junto con el heredero Del trono de De Erebor Que es Thorin Y entonces Le piden a Bilbo Que les haga un cañe Pues creen que Un Un hobbit Un ser Tan pequeñito ¿No? Discreto O sea Los hobbits En el elenco este De De razas De Dentro de la tierra media Del señor de los anillos Eh Pasan muy desapercibidos Son muy infravalorados Además son un pueblo pacífico Nunca ha intervenido En ninguna guerra Casi nada De nada ¿No? O sea Poco poco Por eso creen que un hobbit Es una buena herramienta Porque creen que sería Un buen saqueador ¿No? Que sería capaz de meterse ahí Dentro de la estructura de Erebor Para abrirles la puerta A los demás enanos ¿No? Porque la puerta está cerrada Pero hay una especie De puerta secreta Que ellos pueden encontrar Para entrar Y Gandalf tiene la llave Bueno El 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 antiguo rey de Erebor Le dio la llave a Gandalf Entonces Bueno Bilbo Llevan Dejándose llevar Por sus anchas aventureras Con sus raras Los hobbits Decide Acompañar al grupo ¿No? Y así se inicia la aventura Pero es que la cosa Es mucho más turbia De lo que parece ¿No? Y bueno Ya no voy a contar nada más Porque si no ya me voy a spoiler Y ahora vamos a hablar De otro tipo De aspecto de la película Que es lo que he mencionado Hace bastante rato Al principio del vídeo Yo lo que quiero decir Con esto de las tres películas O sea Si me he tirado al principio del vídeo Hablando de todo esto Es por una razón bien sencilla Si nos fijamos Cuando veamos la película Y vemos como comienza O sea El prólogo ese está bien ¿No? Pero es largo Es largo Largo Como bien sabemos Tanto el Hobbit Como el Señor de los Anillos Son obras densas Son unos pedazos de tochos De libros Que flipas Tolkien tenía un arte Para escribir Asombroso Pero claro Había tanto detalle Que hay que mostrar Que las obras son muy densas Por lo tanto Su adaptación Es chunga Esa es la principal razón De por qué las películas Son bien largas Y aún se omiten Y aún se omiten Bastantes detalles Entonces claro Hacer una sola película De lo del Hobbit No era imposible Pero si lo han decidido Hacer en tres partes Eso significa Que van a mostrar Mucho más detalle De la obra Bueno Algo así tendrá que hacer Peter Jackson O por lo menos Si son dos películas Entonces Cuando empieza la película Y hay el prólogo Y todo esto De que Gandalf Va a visitarle Y tal Hasta que no inician La aventura Os lo digo en serio Es largo Parece que media hora O tres cuartos de hora Así sin despeinarme Os lo digo O una hora Que coño Es que Es largo Entonces yo creo Cuando llegamos ya Cuando ya Bilbo Inicia la marcha Con los demás Para adelante Todos son sucesos Más rápidos Más ágiles Pim pam Pim pam Hay algún diálogo Cuando van parando Pero la cosa sigue La cosa marcha La cosa fluye Y van sucediendo cosas ¿No? Hasta el final Pero Yo lo que quiero decir Con esto Es que yo creo Que lo que pasó Es que Peter Jackson Tenía la idea De hacer esta película En una sola Entonces hizo El inicio Excesivamente largo Para esta película Lo que pasa es que Como quería hacerla En una sola El inicio es así Largo Porque el resto De la película Tenía que abarcar Todo lo que llevaba O sea Es una cosa rara O sea Es como si hubieran Empezado a hacer la película Y luego dijeran Vamos a hacerlo en tres partes Por eso el inicio Es tan largo Es una cosa rara Pesada ¿No? En la película A mi no me gustó Y yo dije Pero bueno coño Si esto Si esto tiene que tirar Para adelante Como coño Nos teníamos tanto tiempo Con chacharas al principio Y dando explicaciones Joder Ya sabemos de que va la historia Ya sabemos por donde van a ir los tiros Arranca ya coño Jackson tío Mete Pisa la acelerador ya Tío Que ya está Ya está Pero no O sea Tres cuartos de hora ahí De explicar chorradas Y detalles Tío Que la verdad es que no sirven para nada Pero bueno Y otra cosa que quiero decir Es bueno La calidad De imagen y sonido Se mantiene Igual que las Las del señor de los anillos Ahora tenemos El kit este De que ya estamos con la alta definición Y una cosa que os quiero mencionar Muy peculiar La película en algunos cines Se lanzó en 42 fotogramas O algo así Y en una especie de 4D flipante Yo de verdad Que es acojonante Porque he visto Opiniones de la gente Que la fue a ver en esta versión Y claro Los fotogramas fluyen A muchísimo más detalle Y van en 4D dimensiones Bueno La gente que no se entera A buena mierda O sea Es que ni 4D Ni pollas Ya es que esto El 3D Yo ya lo he dicho siempre Es un timo Como una catedral Pero bueno Si la gente sigue pagando Mi recomendación Verla en versión digital normal Y a tomar por culo Y a tomar por culo No os liéis con 4D Ni esperéis fantasías Porque yo cuando voy a ver una película Lo visual Es muy importante La estética Es Es muy importante No en una película Pero Coño No podéis pedirle a una persona Que se fije En todos los detalles De guion Conversaciones Y ahora pasa esto Y ahora pasa lo otro Si me estoy quemando la cabeza Porque Ahora se sale de la pantalla este Y ahora esta explosión Viene hacia mi Son milésimas de segundo Pero puedes perder los detalles Y eso es muy importante No perderselo desde las películas Por eso no me gusta Ya me tuve que tragar algunas en 3D Porque no había más remedio Y la verdad es que yo Lo paso francamente mal O sea No es que diga Oh Dios mío Se me consume el alma Que maldición No Pero Me aplaca No me jode O sea Es como si estuviera Nervioso la silla ¿No? Bueno Eso es cosa mía Así que ve la versión digital Bueno Ah por cierto El actor que hace en Andal Ya está bastante viejillo Esto es bastante peculiar ¿No? Cuando hicieron la película De X-Men Orígenes Lo ves ¿No? Claro Hugh Jackman Está más viejo Que en la primera X-Men O sea Son cosas que a veces No cuadran O sea que hay cosas Con esto quiero decir Que hay cosas de la película Que es mejor que las pases por alto ¿No? Para disfrutarla Y era una cosa muy importante Atención Porque esta es una de las cosas Más importantes De la película El Hobbit Un viaje inesperado Obviamente Otra es Que son tres películas O sea que aquí no acaba la historia Que habrá para más Pero esta es muy importante O diré por qué La película del Hobbit Es una adaptación De la novela de Tolkien O sea Es como es la novelita de Tolkien ¿No? Y con esto quiero decir Que el estilo es el mismo Y con esto quiero decir Que las películas del Hobbit Van a ser Infinitamente Más Infantiles Jamás no poder Sí, sí Como lo veis bien O sea De pasar de tener El Señor de los Anillos Unas películas que eran De una Bueno De un sentimiento Del mal Y de la oscuridad Y de derrotar al poder Y de Las traiciones Las conspiraciones La guerra Que si el clan de este Está enfrentado con el otro Que si este quiere ser el heredero Que si ahora Frodo Es traicionado por Sam Y no sé qué coño Y Gollum Y la corrupción del anillo Claro Todo esto es muy Siniestro La tierra media La gente se quedó como Hostia Que guay En cambio El Hobbit es una película Mucho más alegre Mucho más para niños Desde luego hay Chorradas Que la gente se quedó O sea Yo Había escenas Que me quedaba como Coño ¿Y esto? ¿De dónde ha salido? O sea Unas situaciones Muy infantiles Chorras Para niños pequeños Lo digo así en serio O sea Yo no sé si la novela de Tolkien Es exactamente así Pero por lo que he visto Sí Es más infantiloide Y más simplona Que la del Señor de los Anillos Yo os lo juro A veces Me quedaba asimeando la pantalla Miraba alrededor A la gente de la sala Y tenía unas caras Así O sea Como Como Pero esto que es Pero esto que coño es Tío No he venido aquí a ver Una película para niños De cuatro años Tío Una escena Bueno esto es un spoiler pequeñito Una escena que salían Tres trolls Bueno joder Que eran los trolls En los señores El Señor de los Anillos Que los tenían ahí Los orcos Atados con esas armaduras Y eran esas pedazos de bestias Abominables Que iban ahí Machacando todas por razos Y eran Hostia Que sueldan los trolls Los orcos La madre que los parió Retiradas Sacan las armas pesadas Aquí Salen tres trolls Os lo juro Parece Alicia en el país de las maravillas Tío Unas chorradas O sea Tres trolls ¿No? Y que se quieren cocinar unos ponis Unas conversaciones Que yo dije ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto tío? No No por favor Quiero sangre Que destripen a alguien ya No si en serio Porque Unos chistes Más infantiles Yo creo que ni a un niño Le harían gracia ¿No? ¿Sabéis que pensé yo Cuando vi escenas de este tipo? Porque bueno Luego hay escenas que están bien ¿No? Y son brutotes y tal Pero El gore muy reducido ¿No? Respecto al Señor de los Anillos Pese a que son bastante light En ese aspecto Yo lo que pensé Y ahora Pensad lo que queráis Pero De verdad que Yo lo que Lo primero que se me vino a la cabeza Cuando acabé de ver la película Y recordé esos momentos Fue Star Wars Episodio 1 La amenaza fantasma ¿Qué? ¿Qué estás diciendo Star Wars? Sí, 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 sí No, no, no O sea Escuchad lo que os voy a decir O sea ¿Sabéis que me va a parecer a mí Que va a ser la trilogía del Hobbit? Lo mismo que fue La segunda trilogía De la guerra de las galaxias O sea El Hobbit Como precuela del Señor de los Anillos Es infinitamente superior Mejor Y excelente Que la amenaza Que lo que fue la amenaza fantasma Para la guerra de las galaxias La gente con la amenaza fantasma Se quedó como Me cago en tu puta madre John Lucas En cambio con la del Hobbit Se han quedado Sí, vale Ok O sea Podrías haber omitido algunos detalles Para que esto no fuera lo que es Pero vale Pero yo creo que está pasando exactamente lo mismo O sea Las dos deportes dan calidad Y te recuerdan a las primeras Pero Más infantil La amenaza fantasma le pasa lo mismo Se volvió una película mucho más niña ¿No? Mucho más chorra Se empezaron a sacar explicaciones De Del Sobaco ahí Claro que La guerra de las galaxias Es una obra que Creó George Lucas Y el Señor de los Anillos Es una adaptación O sea Todo tiene que ser como en la novela Si o si Os lo juro Espero que las dos siguientes Del Señor de De Hobbit Cambien un poquitín Espero que el Señor Jackson Escuche a la gente Y diga Vale Aunque la novela de Tolkien sea así Vamos a poner un poco más de madurez En la película Porque es que de verdad De verdad que hay a veces Que Soltaba unos suspiros Yo viendo la película Que me quedaba como La madre que te parió Jackson La madre que te parió Pero en resumen Tienes una buena película Te va a entretener Vas a recordar El Señor de los Anillos Vas a ver situaciones curiosas Vas a oír datos Muy peculiares Y sin duda Hay escenas Que se quedan Para el recuerdo ¿No? Las montañas esas Que se empiezan a pegar Ahí a lo boxeo Mientras los gnomos Están agarrados a la pared La huida de Gandalf Y la compañía De las cuevas De los Mini orcos Esos trolls El encuentro De Bilbo Con Gollum Eso para mi Fue épico La gente Cuando salió Gollum Y salió lo del anillo Y tal La gente estaba Ahí en el anillo Bien, bien Muy bien Jackson Pero Una cosita que sí Tengo que decir Es que se hizo un poquito Larga esa escena Pero estaba perfecto O sea Yo estaba en el cine Y vi Hostia Gollum O esmigo ¿No? Y Enché así la miradita Y veía a la gente Como el niño Que vuelve a ver Su héroe En la pantalla Hostia Verdad Que buen puntazo Sacar a Gollum En la precuela Era un gran ícono Del señor de los anillos Y bueno Perfecto Perfecto La conversación que tiene Bilbo con él Y tal y cual Está todo ideal Bueno Yo lo que digo Es que con la peli Quedas plenamente satisfecho Pero ya os lo digo yo Baja bastante El espíritu Épico Serio Maduro Oscuro Que tenían El señor de los anillos ¿No? Pero bueno Ya lo digo Es que también la novela Es así Jackson Lo que podría haber hecho Lo que sí que podría haber hecho Era reducir un poco el nivel Pero bueno Así ha quedado la cosa ¿No? Pues eso es Eso es O sea No desperdicéis el dinero Volveréis a ver La caña La araña ¿No? Y bueno Ahora pasemos a los spoilers Si no habéis visto la película Me apagáis que os deis el piro Vamos Si queréis que os la des tripe Vos quedáis sentados escuchando Bueno No voy a decir demasiada cosa La verdad ¿No? Simplemente hay incisos Que están bien ¿No? Por ejemplo Es gracioso ¿No? Algunas situaciones que se hacen Y tal Como ya la que he dicho De Gollum y Bilbo Pero bueno Por ejemplo Cuando están todos ahí Con la compañía Con los carros Y tal Y están hablando Gandalf le menciona a Bilbo Que aparte de él Hay más magos Obviamente ¿No? Y él se queda como ¿Ah sí? Claro Bueno la verdad es que los magos En el Señor de los Anillos Son poquísimamente mencionados ¿No? O sea Tienen un papel relevante Gandalf y Saruman Pero No sale de ahí ¿No? Y aquí sí Aparece uno que es el cuarto mago Que es El pardo Y que bueno Tiene una pinta de hippie chalao Que flipa ¿No? Vive en los bosques Aislado Obsesionado con la naturaleza De los animalillos ¿No? Y es un poco infantiloide también Como lo representan Pero bueno Es así Luego estaría Gandalf el gris Y bueno obviamente También vuelve a aparecer Saruman Ya El gran primer mago Más serio y tal Igual Como le gusta que escale al viejo Anda que no le pego un repaso A Gandalf ni nada Y Me da gracia no Porque están ahí hablando Y le dice Bilbo Dice ¿Pero hay más magos? Dice Sí Bueno Está este y tal Y luego está El pardo Y le dice ¿Pero Es un gran mago O es uno como tú? Y dice No, sí Yo creo que es un buen mago A su manera Y bueno Más cosas Como ese duelillo Que tienen Adivinanzas Smigol Y Bilbo Como le roba el anillo Lo que pasa es que Yo encontré Que en el momento En el que Bilbo Le roba el anillo A Gollum Y Gollum se da cuenta Le faltaba un poco De ferocidad a la escena Claro Llegar al punto De que Gollum Le arranque el dedo Un mordisco a Frodo En el señor de los anillos Y se muera Por el puto anillo Y aquí simplemente Lo persigue ahí Furiosamente Y le grita un par de cosas Ya os lo digo yo Es que la película Le falta Es que es de más infantil Hostia Si hubieran mejorado esto Yo lo hubiera Lo hubiera apreciado muchísimo más La película Pero bueno Y bueno Obviamente no vemos Qué pasa, ¿no? Si vemos una serie De situaciones Enfrentamientos con el El orco Ese cabrón Que está enemistado Con Tatorin Que le amputó un brazo Y bueno Hay una gran pelea Al final ahí Y bueno Volvamos a tener elementos Que te cagas de bueno ¿No? Gandalf Usando aquella mariposa Mensajera Para que vengan Esos pedazos De águilas enormes ¿No? Que pecen grifos Vuelven a aparecer Las espadas Esas hechas de los elfos Que brillan Cuando hay orcos cerca Obviamente No es que ativamos En hostias Y escenas de acción Divertidísimas Cuando viene la cueva De los orcos Es divertidísimo Y está súper bien creada Bueno la verdad es que Tengo que mencionar una cosa La verdad es que Gandalf y la compañía Se van dando de hostias Bastante por la película O sea Todo el rato Se están cayendo de precipicios Siendo atrapados por algo O huyendo de alguien Bueno Siempre están a las últimas Pero bueno Está bien Está bien ¿No? Y bueno Llegamos al punto final Y vemos un pequeño momento En el que vemos la cueva Ahí el Erebor Ahí donde está el dragón ¿No? Pero ni siquiera Vemos al dragón completo O sea Ni siquiera vemos al dragón Ahí en todo su esplendor Le vemos al principio Un poco Así cuando vuela La cola Y al final le vemos El hocico y los ojos Pero Nada Nada Todo muy por encima ¿No? O sea Yo creo que Jackson Se tiene preparado El bombazo Para la segunda Y la tercera O por lo menos Segunda parte No hace falta que sean tres ¿No? Y bueno Está Está muy bien la idea Volvemos a ver La aldea de los elfos También Bueno la aldea Esa especie de Guaridac Ciudad que tienen ¿No? Y bueno Lo que me gustó Y también tengo que reconocerlo Es que Jackson se aseguró De que el reparto original De las primeras películas Estuviera aquí 100% disponible O sea No se ha cambiado Ningún actor del reparto Y si se le ha digitalizado La cara Pues lo han hecho De puta madre ¿Qué queréis que os diga? Al principio En la comarca Vemos a Frodo Por ejemplo ¿No? Por mencionar alguno Y bueno Quien sabe A lo mejor en la segunda Y en la tercera Veamos alguno más Si es mencionado y tal Bueno Tengo la esperanza Que por lo menos La segunda Apunta a que va a ser Bastante mejor que esta Si el señor Jackson No le da por cagarla Y si hay tres Bueno Pues ya veremos Ya veremos Bueno Los detalles que Sé que he omitido bastante Pero es que este Revivo ha sido una eternidad En el señor de los anillos Gracias No le da por cagar en la ¿Van a ser? Por favor